¡Qué buena cobertura! ¡Qué buena cobertura de uno de los hombres de ofensiva del Veracruz! Bajó hasta esa zona y cortó el centro. Acá se pide falta, el silbante dice, sí hay falta. Y además se va a venir la primera tarjeta amarilla. La figura ya se iba Juan Albín cuando lo detiene del hombro. Jorge Isaac Rojas no duda en sacar la primera tarjeta de amarilla. Pero bueno, aprovechando con aquel instante para pasar indicaciones a sus jugadores. Algún detalle que a Torrente no le guste en la salida. Le está pidiendo más atención a Willem Jarlbrock. Se peinó la pelota. Albín todavía peleando. La tiene el uruguayo. Taconcito. Viene Furch. Viene Furch. ¡El remate! ¡Gol! Viene con un remate cruzado potente. A los 32 minutos el Veracruz ya lo gana. Uno por cero. Fíjate, viene toda la jugada. Furch vuelve a rozar el balón. Ese Taconcito que es genial. Y después le mete toda la pierna derecha abajo. Ahí está Furch. Es el primero que toca. Queda suelto Albín. Aguanta, aguanta, aguanta. No le pueden quitar el balón. Y luego ese detalle que saca a todo mundo de balance. Y Furch le pega con toda la fuerza posible abajo. Donde para el arquero es todavía más difícil. Alcanza a meterle un poco la rodilla, pero casi era quemarropa. Quinto gol de Julio César Furch. Y ahí está el Veracruz de Carlos Reynoso. Participa Fernando Navarro, el chaparrón. Lateral derecho ya se subió al ataque. Se quitó a tres y sigue con el velón. Abierto nombre. El remate cruzado. ¡Gol! Fernando Navarro se quitó por lo menos a tres el chaparrón. Abrieron el esférico y de primera nunca lo pensó el número 10. El remate es cruzado, deja parado a Melitón. Y a los 43 minutos, el León ya lo empató uno por uno. Está lo de Navarro que empieza a circular, se quita Andrade, pasa sobre Chiapas, también Leobardo. Hay un ligero toque que es fundamental de Bocelli, que parece que es intrascendente, pero no. Viene a cobrar Leobardo López. Aquí está Leobardo, el hombre de la experiencia. Se para de frente, se encamina, define... ¡Sí! ¡Gol! Le va a pegar desde esa zona, tratando de conseguir algo. No, finalmente va por algo más lógico, crear una jugada. Ahora sí viene el trazo hacia el frente buscando el remate. ¡Sí! El gol es Esperanda, el gol es del número 6. Diego Navarrete que llega de esta manera. No se lanza bien, Edgar Melitón. No sé si aquí repercute el que no estaba en las condiciones físicas ideales. Es un martillazo bien pegado al poste. Con una sopa de su propia medicina. Ahí está, una cucharada de su propia medicina. El gol que recibe el Veracruz. Decíamos que no había, no había habido imaginación. Y no, ya falla también en la... Cuidado, viene una jugada similar a la del gol, Boseli. ¡Sí! ¡Boseli! ¡Otra vez se la hicieron al tiburón! ¡No se la prendieron! ¡Llega el remate! ¡Qué voltereta sensacional! ¡El León ya lo gana 3 a 2! Por si no te la prendiste, ahí te va de nuevo. ¡Ahora!